No sueltes, no lo sueltes Se golpille el reyado Que lo abra Si, 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 si Te ayudo, te ayudo, ya lo ayudo ahí No, si, ya esta, firma Voy ahora, déjame enfocar, déjame enfocar para que este enfocado Para cuando salga, para cuando haga el pups, se vea que lo abrimos Ya? si Mira, te lo he dado Ahora con la uña, tira para arriba Que rico, que rico Gracias por ver el video.